Me llamo Alejandro Martínez, tengo 18 años, llevo patinando entre 5 y 6 años. Alejandro es de San Cugat, es un pueblo cercano a Barcelona. Suelo venir a Barcelona a patinar bastante, pues en el montaje vamos a poner los trucos nuevos que grabe durante 2 o 3 días y a recuperar algunas cosas antiguas que tenga para llenarlo un poquito, porque 3 días no es mucho. Pues que saldrá algo de lo que hice con el Kirix, con Chani. La primera vez que lo vi patinando fue en una competi en Vila de Cannes. El chaval hace poco que patina y es bastante engorilado. Casi siempre los fines de semana o así, o entre semana cuando baja nos vamos a patinar por ahí, por spots. Acabamos grabando algo, siempre salen cosillas. No sé, puedo patinar y como que transmite bastante, nos mola mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video